La paz se firma todos los días en la mesa En la mesa del comedor, en la mesa del estudiante, en el escritorio del funcionario, en el escritorio de la mesa que queda en la esquina de tu casa Cuando uno pide que cambie el país, tiene que preguntarse qué está dispuesto a cambiar uno para que ese país sea distinto Mañana, cuando la firma se haya hecho, se ha de hacerse Te preguntarás entonces, qué va a ser de vos cuando el vecino de la puerta de al lado sea alguien que estuvo en la guerrilla 20 años Esas preguntas hay que empezar a responderlas Porque hay que empezar a prepararnos Para que cambie el país, tenemos que cambiar primero nosotros Cómo estamos cambiando La paz se construye todos los días con pequeños actos La paz que hace que se viva más tranquilo en el salón, de clase Y la paz que hace posible más tranquilo el viaje Esa paz la tenés que poner vos Esa paz no viene por orden de nadie Esa paz la haces vos Esa paz no viene por orden de nadie